Miren, ya terminé. Miren qué haciadito me quedó. Súper limpia. Bien haciadita la dejo. Miren, hasta brillo tiene. Así he lavado la reflejo. Hoy me va a faltar este lago, pero primero voy a organizar las cosas y miraremos cómo se me ve. Miren, ya lo voy a limpiar. A ver, ¿qué es esto? Las gavetas no están tan sucias, nomás tienen mi haja de comida. Miren. Miren, ya lo voy a limpiar. Miren. 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 Voy con la otra. 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 Ay, no me cuesta. No me cuesta lavar esta cosa a mí. No me gusta lavar la de frío. Porque me cuesta. Porque me cuesta. Pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? Hacer la vida. Ay, qué amor. Pero ya terminé. Ya lo lavé. De este lado yo no lo puedo lavar. De este lado yo no lo puedo lavar porque tiene hielo. Y no sé cómo se lavar aparte. No sé realmente cómo se le quitan los hielos. No sé cómo se le quitan los hielos. Y no sé cómo se le quitan los hielos. Y no sé cómo se le quitan los hielos. Y no sé cómo se le quitan los hielos. Y no sé cómo se le quitan los hielos. la ventaja para lavar las cosas que van a meter a la refri no vayan chorreando abajo va así que empezaremos por la manteca la leche las leches que ven qué pasó papi puse qué pasa papi puse qué pasa papi puse qué pasa papi puse curioso curioso que mi gatito mapuche qué pasa es que esté machado limpio qué pasa 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 que nos quede abajo para amarrarlo mamá, Karina bien, se ve mamá, Karina lo pondré abajo no, 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 no bien, bueno, pero voy a rebocar no, 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 no vayamos a poner bien bueno aquí primero hay en la crista Todo lo que hay de tomate 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 No se arregla Pero bueno, pero gracias Que Dios me lo bendiga Ok, lo veremos más tarde Ok, lo veremos más tarde